Y fijaos que si antes os lo digo, antes ocurre. Esta mañana os acabo una noticia que venía de OK Diario, que muchos de vosotros yo sé que no lo creéis y tal y cual, y venía una noticia de OK Diario en la que decía que Michel y Marcelo estaban, como dicen en Argentina, a las piñas. Es decir, que de una forma o de otra estaban pues a maltraer porque, bueno, pues no tenían que ponerse de acuerdo, Marcelo sigue con problemas con el peso y Michel cree que no debe ponerle tal y cual. Bueno, pues al rato me he encontrado con esta noticia de relevo, quien afirma que entre los planes del Olympiacos está el de romper o despedir a Marcelo. Romper su contrato porque seguramente, pues por falta de profesionalidad o por lo que sea, el jugador no quiere ponerse en forma o lo que sea, o no puede o lo que sea, no sé qué es, pero lo que está claro es que no quieren continuar con él. Han decidido apoyar al entrenador, que es a Michel en este caso, y por supuesto lo que van a hacer es terminar el contrato del futbolista brasileño. Bueno, pues la verdad es que es una pena, al final es triste tener que ver como un jugador del Real Madrid tan querido, obviamente, como Marcelo, pues tiene este final que yo personalmente creo que no es en cierto modo el que nos gustaría, pero me sabe mal decir que es merecido porque a la vista está, o sea, yo es que veo la foto y ya veo más o menos por dónde van los tiros. Entonces, bueno, pues me sabe mal, pero entiendo a Michel, entiendo a Michel que si ve que hay un jugador, pues que no está en forma, que está fuera de forma, que no cumple con los requisitos, obviamente, pues tiene que tomar medidas. Y si esas medidas pasan por echarle, terminar su contrato o lo que sea, evidentemente, pues ahí es donde tiene que estar. Me da mucha pena, como digo, me sabe mal Marcelo, jugador queridísimo. Sinceramente, es que tampoco entendí muy bien su fichaje por el Olympiacos. Os daos cuenta de que al final no sé qué buscaba. Todavía si te vas a Arabia, Estados Unidos, tal, te entiendo un poco, tal, la experiencia, el dinero que te pagan, no sé qué, pero al final baja un poquito el nivel, se pone más a tu medida, tal, pero Grecia al final, pues es una liga, hombre, que no es que tenga un nivelazo, pero al final vas a tener que seguir compitiendo y al final tampoco es un sitio tan atractivo, tan exótico, ¿me entendéis? No lo sé. La verdad es que no lo entendí muy bien, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que no lo entendí.